Pero antes, por aquí me escribe Vladimir Maldonado, un tocayo que siempre me escribe y me dice Bueno, ¿y tú vas a dejar que Capriles mienta? ¿Acaso él no ha perdido con Maduro? Mira, todos sabemos lo que pasó en esa elección, incluyendo a Maduro El tema es que nosotros, lo que yo siempre le he dicho, y ese es un tema que cada vez que Lo hemos explicado mucho, pero cada vez que alguien tenga una duda, con mucho gusto yo se lo aclaro Yo tomé una decisión en ese momento, de la que no me arrepiento No por un tema de soberbia, el país en ese momento era o la guerra civil o esperar Y yo tomé la decisión de esperar, no esperar para mí Porque siempre lo que hemos planteado es que los cambios en Venezuela no pueden hacerse Sobre la base de la violencia, yo no creo en la violencia Y creo que los primeros años de inicio de este gobierno, de estos largos 17 años Fue un proceso de polarización donde hubo muchas cosas Que por lo menos a mí me dejaron un proceso de aprendizaje ¿Tú crees que la expresión tuya en aquel momento, drenarla a pi? A la olla, a la olla ¿Tuvo alguna consecuencia? Si tú dices una cosa, tú eres periodista, no tuvo ninguna consecuencia Porque fue porque la gente estaba atenta a lo que se estaba diciendo Y era con la olla, era un cacerolazo Tú me dirás si un cacerolazo es un mecanismo de protesta violento, no lo es Obviamente que no lo es Ahora este gobierno siempre ha sido especialista en cortar y editar Tú dices algo, Vladimir, te están viendo, te cortan y te editan ¿Por qué no ponen el video completo? De hecho, cuando vinieron con ese cuento Porque fíjate, el gobierno, nosotros estábamos pidiendo una auditoría en ese momento Y el gobierno, en cuestión de horas, ya estaba generando una matriz de opinión Y pintando en todo el país, supuestamente, que se estaban quemando casas del PSU Que se estaba atentando contra los barrios adentro O sea, tú recuerdas toda la historia que montó el gobierno O sea, el gobierno dispuesto a lo que fuera Y yo siento que la responsabilidad del líder tiene que ser frente a un escenario No puede ser la improvisación o la aventura Ahora, esa decisión que tomaste, Enrique Esa decisión que tomaste de esperar Te puede afectar en tus planes políticos futuros Es que aquí no se trata Ese yo creo que es uno de los problemas muchas veces Que es que aquí no se trata en función de cuál es mi cálculo Mi proyecto no es individual, mi proyecto es colectivo Este no es el proyecto de Capriles Este es el proyecto de una Venezuela de progresión Ahora, estamos llegando O sea, el gobierno que venga en Venezuela Tiene que ser un gobierno de unidad nacional El gobierno que venga aquí Aquí los que se tienen que ir Los que se tienen que ir Ya se fue uno Ya uno se fue Diosdado Cabello Está afuera Ya Hay un poder que estaba Mira cómo se manejaba ese poder Ya está afuera Sigue como diputado Ya no es él quien preside ese poder Ya ese poder no está al servicio de un partido Ahora falta otro Pero todos tenemos que hacerlo Con esta que está aquí Con la constitución Porque para que Venezuela tenga Y por eso es la enmienda El revocatorio Para que este país no solamente tenga un cambio político Sino para que este país tenga gobernabilidad Gobernabilidad Que es tan importante Bueno, podemos simplemente pensar Que vamos a pasar un puente Y después del otro lado ¿Qué hay? Tenemos que tener mucho A visorar ¿Qué es lo que viene? Enrique Al cruzar el puente Enrique Sí Estamos en este momento político Que la oposición ganó El 6 de diciembre Y que ustedes están convocando Al referéndum Enmienda y revocatorios La enmienda corresponde a la asamblea Revocatorios y Iniciativa Popular Exactamente Pero en todo caso Estamos en este momento Para la oposición Gracias a la salida O a pesar de la salida Blay, mire Yo sobre el planteamiento De la salida He dado varias opiniones Y han sido mis opiniones Ahí está el resultado Yo creo que no tiene sentido Abrir un debate Sobre una propuesta Que no logró Su resultado Porque no lo iba a lograr Porque basta que tú convoques A un mecanismo Sea cual sea Y tú ves A quién A quién Quién se sintió Llamado por ese mecanismo Cuando tú ves La mayoría de los venezolanos La mayoría Viven en los barrios De este país Esa es la realidad social De Venezuela Porque yo creo Que una de las cosas El que venga El que quiera liderar Este país El que quiera ponerse Al frente De conducir a Venezuela Tiene que tener claro Cuál es el país Que va a gobernar Este nuevo país Donde la mayoría Es de clase media Nosotros quisiéramos Que este país Fuera la mayoría Es de clase media La mayoría de los venezolanos Viven en los barrios La mayoría de los venezolanos Están en la pobreza La pobreza Hoy Con este gobierno Es lo que dice La pobreza Con este gobierno Búscate el estudio Que han hecho Muy profesional Que tú no puedes decir Que es un partido De las universidades No sé si has tenido Luis Pedro España acá Que te ha explicado El crecimiento De la pobreza De ingresos En Venezuela Porque tú tienes Pobres en los barrios Pero pobres también En los apartamentos La pobreza Ha llegado Está casi en 80% Creció Más de 20 puntos En un año Entonces el que venga A liderar este país Que no tenga conciencia De la realidad social De Venezuela No va a poder gobernar Venezuela Porque Venezuela Venezuela no es Como otros países Algunos de repente Ven Se están Yo creo que hay que cuidar mucho Yo respeto mucho A la gente que está En los Estados Unidos Pero la realidad De los Estados Unidos Y la situación Muchos venezolanos Se la están pasando Muy dura En los Estados Unidos Pero Estados Unidos No es Venezuela Ni Venezuela Va a ser los Estados Unidos Nosotros tenemos Realidades distintas Tenemos además Fuentes distintas Me refiero De recursos O sea Este es un país Completamente distinto Y nosotros Para poder tener éxito Primero tenemos Que estar conscientes Del país Que nosotros tenemos Conocer bien el país Entender la realidad Venezolana Entonces Aquí cuando tú Propones algo Y eso que tú propones No convoca a la gente De los barrios Como una Recuerdo una persona Que una vez me dijo Es que estamos esperando Que los cerros bajen Le dije Con todo respeto Pero es que El cerro baja todos los días Pero es a trabajar Usted está pidiéndole A la gente Que salga A qué Que salga a qué Porque al final Los tiempos Muchas veces No coinciden Las necesidades No son las mismas Las aspiraciones También son distintas Entonces Hay gente Que está pensando Que no está pensando Ni siquiera Hay gente Que no está pensando Ni piensa en el gobierno Está pensando En cómo va a comer Entonces Claro Está ¿Por qué nosotros Tenemos que darle Una solución Política A la crisis Que vive el país? Porque Y dice Que está pensando Cómo comer Ya está Consciente Que es que No está comiendo Por culpa del gobierno Entonces ¿Qué queremos? Un golpe de estado ¿Qué queremos? Una explosión social Para tratar Sobre la base Una explosión social Lograr un cambio De gobierno ¿Estamos a las puertas De alguna de esas opciones? Sí lo creo Sí lo creo Y lo digo Con toda responsabilidad Lo digo Hoy con toda responsabilidad No porque yo ando Y recibiendo información Lo digo Porque estoy consciente De la situación Que vive el país Porque estoy todos los días En la calle No lo digo con soberbia Lo digo Desde el trabajo Que hago Con mucha humildad Con mucho compromiso Que hago todos los días En la calle De cuál es la situación Que está viviendo Porque yo la estoy viendo Porque estoy allí Porque no es un tema Que yo agradezco Que tú me dejes esta oportunidad Para yo expresarle a la gente A través de la televisión Pero yo no Hace rato Que nosotros Dejamos de hacer política En los medios de comunicación Hace rato La política Hoy Quien la hace En los medios de comunicación Presionando medios Presionando periodistas Porque quieren además Creen tratar de mantener Una cápsula Una burbuja Es el gobierno O es que acaso Yo le decía en estos días Aprovechando que estoy aquí